Una cosa muy importante van a ser las ventajas y las desventajas, por ejemplo, los elementales, caso de Hulkiorra. Bienvenidos, gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver la composición de equipo, unos pequeños tips bajo mi punto de vista y vamos a ver su funcionamiento, en este caso, en arena. Como veis, el equipo que tengo subido es Komamura como tanque, Tessai como sanador, Renji y Hulkiorra, aunque parezca que no son mis atacantes. Y luego, como apoyo, entre comillas, llevo a Izen porque también es un atacante bastante bueno, aunque esté en ese grupo. Y vamos a ver la línea UD, hay diferentes líne UD, yo en este caso los llevo como estáis viendo. A la izquierda, Hulkiorra. En el centro, Komamura, Renji a la derecha. Justo tras de sí, esto voy a cambiarlo. Me viene mejor que Tessai esté donde está Aizen. Vamos a salvar. Luego Tessai y por último Aizen. Las alineaciones se pueden cambiar aquí, hay cuatro tipos. Está el Blade Array, que es la primera que tenemos disponible, que su disposición sería uno, dos en la fila del medio y dos en la fila trasera. Luego el Spirit Array, que es justamente lo contrario, dos alante, dos en el medio y uno en la fila trasera. La que yo estoy usando, la Meteor, que son tres, uno y uno, tres en el centro y tres alante. Y luego está la Torse Array, que es contraria a la Meteor, que sería uno, uno y tres en la fila trasera. Ahora tenéis que ir probando a ver cuál os va funcionando. Luego tenemos para poner los artefactos que cada uno hace una cosa diferente, un efecto diferente. Por ejemplo, el sello real es capaz de estunear a los enemigos, es decir, dejarlos que no puedan atacar durante dos rondas. Tiene un 12% de posibilidad. El Libro Espiritual es capaz de restaurar vida igual al 5,5% de la vida máxima de dos aliados con la menor vida. La Yata no Kagami es capaz de, o tiene un 32% de probabilidad de reducir el hit de los enemigos a los que le hagamos daño, que serán aleatorios, un 6%, y el Orbe Espiritual tiene un 32% de posibilidad de reducir el ataque enemigo durante dos rondas. Podéis ir probando y el que mejor os vaya, voy a salvar, el que mejor os vaya, pues vais utilizando. Y luego, de momento, seguramente, como yo, solo vais a tener a Sodenoshiraki, la Espada de Rukia, para poner como, digamos, aliada la habilidad de la Espada. Y esta lo que nos va a hacer es incrementar la defensa de tres unidades aliadas con la menor vida en ese momento, cuando se dispare su habilidad. algo que nos va a venir muy bien, luego estaría Shemonsakura, las Espadas Gemelas, Sangesu y las otras Espadas Gemelas, Keinkidusu, cada una va a hacer una cosa, pero de momento, en este nivel, solo tenemos desbloqueada a Sodenoshiraki, y la Espada de Rukia, bien, esto sería la composición de equipo. Una cosa muy importante van a ser las ventajas y las desventajas, por ejemplo, los Elementales, caso de Ulquiorra, nos van a dar, si llevamos dos de cada equipo, más o menos, nos van a dar las mismas ventajas, excepto por la ventaja adicional, si lleváramos cinco miembros de ese equipo, por ejemplo, los Elementales, como Ulquiorra, nos daría un 3% de esquiva, los de poder, como Renji o, en este caso, como Amura, nos daría un 3% más de crítico, los de Kido, como el caso de Aicin, que nada más que llevo uno, por eso no está activa ninguna, nos daría un 3% más de control, los de Luz, como puede ser, por poner un ejemplo, Inoue, aunque Inoue la utilizamos al principio, nos daría un 3% de daño, los de Oscuridad, como puede ser Green Joe, nos permitirían tener un 3% de reducción de daño, y luego, si tuviéramos uno de cada fracción, no tendríamos una habilidad extra, y el Chaos, que todavía no tengo yo ningún personaje de eso, nos daría la resistencia, es el extra que nos daría, pero de personajes del Chaos o Chaos, aún no tengo ninguno, voy a poner a Komamura en el centro, no sé si se me ha movido, bien, ahora vamos a ver los personajes en sí, por ejemplo, los que yo estoy usando, de momento son los que tengo, y los que más he subido, estoy esperando para poder subir a Komamura, y para subir a Tensai, que ya sabéis que tenemos que hacerle el Awakening, el Awakening ya lo hemos explicado en otro vídeo, y vamos a ver los personajes en sí, y Komamura, antes que nada, es un tanque que es capaz de realizar sangrado, y dar aid a nuestros aliados, ahora vamos a ver lo que es, vamos a empezar por su habilidad básica en un momento, en la que es el arte de la curación, Heart Healing, en el que vamos a recuperar un 14% de nuestro máximo HP, y vamos a añadir una pequeña recuperación, que va a durar dos tiempos, al héroe que tenga la menor vida, o que tenga menos de la mitad de su vida, al comienzo de nuestro mantenimiento, restauraremos un 10% de nuestro máximo HP, en el nivel que está la habilidad ahora mismo, después tenemos, nos permite obtener, como veis, defensa y vida, y tendremos un 30% de, y por cada, perdón, por cada 30% de vida que perdamos, incrementaremos la reducción de daño, que se le va a hacer a Komamura, un 10%, esto solo se puede aplicar, o acumular 3 veces, es decir, hasta un 30%, luego tenemos la activa, el Tengon, en la que vamos a realizar daño verdadero, al enemigo, igual al 14% del HP, a los enemigos que vamos a atacar, es a los de, la fila del medio, ¿vale? Meet the Heads, fila del medio, no se puede, realizar como combo, estabilidad, y tenemos un 50% de infligir durante dos rondas sangrado a dichos enemigos, y la pasiva, y su pasiva, nos dice que al comienzo del mando, de cada ronda, nosotros elegiremos, se elegirá una unidad aliada, no la elegimos nosotros, se elegirá al azar, con el menor, con la menor vida, y se le añadirá el efecto de AID, a esa unidad, en la que será capaz de absorber el 50% del daño que se le haga durante una ronda, es decir, que prevendremos el 50% de daño que se le haga a esa unidad, luego está nuestro sanador, o el sanador que uso, Tessai, lo uso más que nada porque tiene dos buenas habilidades, es capaz de sanar al grupo, y es capaz de resucitar a aliados, su primera habilidad nos va a hacer recuperar un 58% del ataque de Tessai, en vida a todos los aliados, e incrementar el ataque de estos aliados durante dos rondas, un 10% en el nivel que la tenemos ahora mismo, luego, esta pasiva va a aumentar el ataque y la vida de Tessai, la siguiente, es la que nos va a permitir resucitar a una sola unidad, restaurándole vida igual al 110% del ataque de Tessai, si no hay ninguna unidad muerta cuando se dispare esta habilidad, en lugar de ello, restauraremos el 185% del ataque de Tessai en vida, para la unidad que tenga el menor, la menor vida, y su pasiva de momento nos permite incrementar el efecto de la curación un 5%, con lo cual me parece bastante interesante, luego tengo a Renji, que ya sabéis que es la primera unidad que nos dan, de hecho, en la primera tirada de 10 sale Renji, sí o sí, por mucho que intentéis hacer error, va a salir Renji, y es un atacante bastante interesante, que es capaz de restringir los movimientos del support enemigo, aparte de que tiene una habilidad que nos va a permitir atacar al support enemigo como prioridad, vamos a empezar por la primera, su single, en la que es capaz de atacar con daño psíquico a la unidad con el más harto ataque del enemigo, y tenemos un 30% de probabilidad de causarle stun, es decir, que no se pueda mover durante una ronda, y como veis, le da prioridad al asistente del rival, o al support del rival, es decir, le daría prioridad, por poneros un ejemplo, a atacar a mi Aizen, que sería uno de los asistentes, un apoyo, o de atacar a mi T6, que sería uno de, el support Hearlene, le da prioridad a esos dos tipos de unidades, luego tenemos su pasiva, que le va a aumentar el ataque y el crítico, después tenemos su active skill, digamos la más grande, en la que es capaz de hacerle un 295, un 297% de daño a una sola unidad, dándole prioridad, como estamos viendo, si lo hay al support enemigo, y el daño que vamos a realizar más adelante, al realizar esta habilidad, se incrementará en un 20%, y su última pasiva, dice que si el objetivo es un support, recuperaremos un 40% de vida, igual al daño impingido, bien, continuamos con Aizen, Aizen pues prácticamente podemos sacarlo, con las mil invocaciones, que ya sabéis que hay gratis, también podemos conseguirlo, en el gacha normal, e incluso hay alguna tienda, por ahí, donde lo podemos pillar, bien dicho esto, Aizen es un apoyo, que es capaz de atacar al grupo, y de reducir el crítico de los enemigos, aparte de poner escudos, para el grupo, y tenemos su habilidad básica, en la que haremos un 151% de daño, a todos los enemigos, e incrementaremos el daño, que le vamos a causar al objetivo, un 30%, si nuestra vida, si su vida, está por encima del 60%, y también tendremos la posibilidad, de reducir el crítico del enemigo, un 50%, sería la posibilidad, de reducir ese crítico, un 10% durante dos rondas, si lo subimos, la probabilidad, de reducir el crítico, sería segura, vamos con la siguiente, que es una pasiva, en la que vamos a obtener velocidad, ataque, y vida, algo bastante interesante, luego tenemos su activa, en la que vamos a hacer, bastante daño, un 185% de daño, a mágico, a dos unidades, aleatorias, del enemigo, con un 45%, de posibilidad, de infringir el estado, en prisión, a cada uno, de esos objetivos, durante dos rondas, y también tendremos, la posibilidad, de generar, un escudo, durante dos rondas, el escudo, tendrá el valor, o sea, tendrá, la fuerza, o la resistencia, de durar, de, el 20% del daño, que hayamos causado, con estabilidad, para esas unidades, y por último, tenemos su pasiva, la hipnosis total, en la que, al comienzo de cada ronda, si, el, el usuario, no tiene, está por encima del 30%, para que nos entendamos, ganará, un buff, de, incremento, de crítico, de un 15%, durante una ronda, si, está por debajo del 30%, usuario, entiendo que es, el propio Aizen, ganaremos, un aumento, de ataque, del 20%, durante una ronda, con lo cual, Aizen, también está bastante interesante, y por último, tenemos, Aul Kiorra, que es un guerrero, bastante interesante, que es capaz, de causar silencio, capaz, de recuperarse, algo bastante interesante, y vamos a ver, sus habilidades, serían, está traducida, en español, bueno, pues, la lanza del relámpago, no sé por qué aparece, en español, no sé si es un fallo, en la que nosotros, haremos, muchísimo daño, un 200, un 210%, de daño psíquico, a dos enemigos al azar, de la fila intermedia, con un 59, casi un 60%, de infligir silencio, a esos rivales, durante una ronda, si el objetivo, es un apoyo, como puede ser, el caso de Aizen, por poner un ejemplo, ese daño, se va a incrementar, un 30%, después, tenemos su pasiva, que nos va a aumentar, crítico y ataque, como estamos viendo, luego, tenemos su activa, en la que vamos a hacer, bastante daño, un 313%, a un solo objetivo, y ese daño, va a ser psíquico, con, la menor vida, si el objetivo, está, por encima del 40%, incrementaremos, el daño, un 20%, si el objetivo, muere, a causa de este ataque, Ulquiorra, recuperará, un total, de un 20%, de su vida, contando ese 20%, del máximo de vida, que va a llegar a tener, Ulquiorra, y por último, tenemos, su segunda pasiva, que, dice, que, cuando, una de nuestras unidades, es la primera unidad, de nuestro bando, en atacar, es capaz, de obtener, adicionalmente, un 15%, de daño extra, y un 10%, de probabilidad, de crítico, que, sería, añadido al ataque, de lo contrario, es decir, si no fuera, la primera unidad, cada una, de nuestras unidades, tiene un 60%, de probabilidad, de realizar, un ataque, random, sobre el objetivo, nuevamente, infringiéndole, un 80%, del daño, original, de ese ataque, hasta el final, de la ronda, como veis, pues es un equipo, bastante interesante, y, bastante, bueno, por lo menos, desde mi punto de vista, lo veo un equipo, bastante equilibrado, lo único, que me, me está siendo, un poquito difícil, encontrar, copias, para subir, o seguirle ritmo, por ejemplo, a Izen, o a Ulquiorra, con mis otras, tres unidades, sería, el único, inconveniente, a probar al equipo, en lo que sería, la arena, aquí, nosotros, tenemos, la posibilidad, de crear, un equipo defensivo, defensivo, en lineeut, como veis, yo la tengo creada, y luego aquí, pues tenemos, reporte, de las batallas, que hemos, perdido, o que nos han hecho, en este caso, las últimas defensas, pues por ejemplo, la hemos ganado, este está ahí, ahí conmigo, pero claro, lleva uno de 185, tres estrellas, no sé si nos daría, para ganar, vamos a probar, vamos a acelerar, parece que por, como tiene situada, la lineaut, va a tener, tiene más ventajas, que nosotros, nosotros tenemos activada, pues dos ventajas, él tiene, es activa ahora mismo, tres, como habíamos visto, al principio del vídeo, en cualquier momento, podemos consultar, todos los buff, y debuff, que tienen, nuestros personajes, y los personajes rivales, ahí lo vamos viendo, lleva ventaja, tiene bastante subido, un personaje más, que nosotros, de hecho, lo tiene a tres estrellas, eso se va a notar, ahí vemos, como Renji, da prioridad, a los enemigos, que habíamos visto, como vemos, el enemigo, tiene bastante ventaja, sobre nosotros, ese es su Eicen, no es el mío, ahí va a saltar, nuestro sello, con lo cual, el suyo, va a saltar, automáticamente, ahora también, vale, nos acaba de, estunear, a nuestro tanque, nosotros también, hemos estuneado, al suyo, el combate, parece bastante equilibrado, pero no lo es tanto, yo creo que nos lleva, bastante ventaja, simplemente, por la situación, de los buff, y los debuts, creo que nos lleva, bastante ventaja, aparte que, su tanque, hace muchísimo daño, como estamos viendo, vamos, cinco turnos, y ya vamos, muy por detrás, y veis que el poder, es bastante parejo, pero no vamos a conseguir, ganar seguramente, ahí ya, prácticamente, vamos a perder, a Komamura, sí o sí, y él no tiene, puesto, ni siquiera, la ayuda, de una Zampakuto, como nosotros, ahí vamos a perder, a Komamura, sí o sí, ya prácticamente, turno seis, en el turno siete, como mucho, vamos a perder, a Komamura, ahí veis como su Renji, también da prioridad, y en este caso, ha ido a por nuestro, Ulquiorra, curamos, parece ser, que hemos atontado, vamos a ver, pues, no van a, ahí ya sí que, sí perdemos a Komamura, nosotros, acabamos de perder, a nuestro sanador, entonces, ya hemos perdido, la única, o poca ventaja, que podíamos tener, la hemos perdido, ahí veis como funciona, un equipo, en PvP, simplemente, pues, hemos, hemos perdido, nuestra posibilidad, de ganar, con, nuestro sanador, ese personaje, es bastante fuerte, ya veis, que está haciendo, un daño fundamental, es el único, que queda, hemos, digamos, que se ha revertido, un poco, a la situación, pero, no sé yo, si va a ser, un espejismo, pues, su personaje, es bastante fuerte, ahí, aumenta, su resistencia, al crítico, ahí, vemos, que hace, muchísimo daño, ya, todos nuestros personajes, pues, van a ir, a por el que queda, pero, su ventaja, parece, bastante, importante, ahí, vemos, que le queda, muchísima vida, y nosotros, prácticamente, pues, vamos a perder, sí o sí, básicamente, hemos conseguido, ponerle un debut, de bajada de ataque, y lo hemos conseguido, hasta silenciar, pero, aún así, no las tengo, todas conmigo, y eso, que el poder, está ahí, ahí, pero, ese personaje, está bastante subido, es engañoso, vamos a ver, cómo se desenvuelve, tengo esperanzas, de ganar, el combate, de hecho, parece ser, que sí, ahí vemos, vamos a ver, su sello, absorbido, Aizen, ahora, si va a caer, nos queda, Ulki, Orra, y Renji, vamos a ver, si con Renji, conseguimos, entre los dos, conseguimos, Ulki, Orra, va a caer, nos queda Renji, lo estuneamos, vamos a ver, es uno contra uno, ya, aunque parece, que llevemos ventaja, no la llevamos, no la llevamos tanta, vale, no hemos sido estuneados, ahí tenemos suerte, regenera vida, vamos, vamos a ver, esto, está, hemos fallado, veis, hemos fallado, hemos fallado, por tiempo, como veis, incluso, con, con poquito poder, con poquito poder, de diferencia, que lleve un personaje, como es, su tanque, muy subido, como, lo lleva, muy subido, su IVA, las habilidades, y el que esté, el tanque, tan subido, hacen bastante, lo bien, que la, podamos haber subido, o lo bien, que hayamos conseguido, subirla, también importa, mucho, hace una diferencia, no digamos, abismal, pero sí, una diferencia importante, como hemos visto, para el PVP, bien, pues esto es todo, por el vídeo de hoy, espero que os guste, y nos vemos, en próximos vídeos. ¡Gracias!